Que en la memoria de labores se entrega el 18 del mes pasado más de 70 proyectos entregados para nuestro municipio lo cual no satisface porque hemos tratado de ejentizar lo que es cada centavo, cada recurso que nosotros hemos recibido a manera que alcance para más proyectos y yo creo que ustedes han sido testigos de todo lo que hemos logrado en el primer año de gobierno en el sector centro que incluye el casco urbano con sus cantones y colonias y las comunidades de los Pinos, Eliano, Zabalpó, Pongolichot, Alto y Bajo el Camanche y Camal se ha invertido 5 millones 482 mil 69 quetzales con 39 centavos en el sector 1 de la Vega hasta Pachut se ha invertido 2 millones 55 mil 590.46 centavos y en el sector 2 que va desde Saquilla hasta Chichoy Bajo se ha invertido 6 millones 969 mil 462.39 quetzales de esta manera les estoy dando un resumen de esa inversión en los tres sectores que cuenta nuestro municipio como les decía al comienzo no ha sido un año fácil pero estoy convencido de haber hecho todo lo posible por cambiar el rumbo de Patsum y llevarlo hacia el camino del desarrollo para este año 2013 tenemos nuevos retos como lo son la mejora de la recaudación de fondos propios a través de establecer una tasa justa y equitativa de impuestos la puesta en marcha de proyectos sociales de atención a la niñez, la juventud, mujer y adulto mayor la mejora de la participación ciudadana a través del uso de la tecnología también de nuestro equipo técnico municipal preparado y con vocación de servicio y la elaboración de algunas ordenanzas municipales para regular el tránsito y la seguridad de nuestro municipio por lo por tanto agradezco enormemente a todos ustedes principalmente a las alcaldesas y alcaldes auxiliares salientes por todo su trabajo y felicito a las autoridades entrantes por el reto que van a afrontar el cual juntos lograremos quiero decirles señores, señores, alcaldes y alcaldesas auxiliares que cuentan con un amigo aquí en la municipalidad yo quiero trabajar de la mano con ustedes no seamos indiferentes sino tratemos de llevar las cosas en armonía atendiendo lo que dice nuestro Padre Celestial que debemos ayudarnos debemos amarnos debemos apoyarnos los unos a los otros y yo estoy dispuesto a seguir luchando estos 365 días a la par de ustedes cuenten con mi apoyo cuenten con un amigo en la municipalidad para los alcaldes auxiliares salientes creo que son testigos de todo el esfuerzo que hemos hecho por tal de atenderlos de la mejor manera si en algo tal vez ustedes lo consideren que les fallamos sírvanse disculparse nosotros, mi persona, dio lo mejor para ustedes como humano muchas veces hay algunas limitaciones pero de verdad les agradezco de todo corazón quiero terminar diciéndoles para el viernes 11 a las 8.30 de la mañana y la mañana celebraremos la primera reunión con ustedes queridos alcaldes y alcaldes auxiliares para el viernes 11 de este mes por supuesto y también quiero decirles al equipo que conforman los alcaldes auxiliares que se tomen de la mano que trabajen juntos yo he puesto un ejemplo en estos días para los que tienen la experiencia cuando hay procesiones y cuando participan en el anda yo siempre he dicho que todos deben cargar todos deben poner el hombro pero ustedes son testigos de que cuando existen estos tipos de actividades hay unos más altos que otros hay medianos y hay algunos bajitos los más altos son los que llevan el peso el mediano trata de alcanzar pero no pone el hombro y el pequeño no alcanza y algunos han dicho tal vez lo más triste es que en vez de poner el hombro se cuelga para hacer más peso y eso es difícil y no hablo tal vez físicamente sino hablo de la voluntad del interés de servirle a su comunidad así que puedan conformar ese equipo para que puedan trabajar y sacar adelante su comunidad porque su comunidad también es Patsum y Patsum necesita cambio Patsum necesita ir en el desarrollo y nosotros estamos dispuestos para trabajar con ustedes felicitaciones a todos por este año nuevo y que esté lleno de paz de ilusión y esperanza para lograr juntos un mejor municipio que es Patsum Patsum de mis recuerdos muchas gracias por estar en esta mañana que Dios les bendiga y estas son mis palabras para con ustedes muchas gracias a cada uno por supuesto por supuesto venga ese cariñoso aplauso a nuestro alcalde municipal en su primer año de gobierno él tiene como lema transparencia y eficiencia y ya llevó a Patsum a ser municipio modelo a nivel internacional gracias señor alcalde y su corporación por hacer ese esfuerzo ojalá algún día nuestro municipio a nivel nacional se declare también municipio saludable eso se va a lograr si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena y colaborar con ellos porque ciertamente sabemos que ellos solos no pueden hacerlo sino el pueblo entero juntos lo podemos hacer